Soy Carlos Hernández, atleta maratoniano de Danzarote y olímpico de lombro de 2012 y bueno, simplemente invitarle a la 38 edición del CROW de Santa Cruz de La Palma un CROW que lleva una trayectoria de las más antiguas de Canarias y una de las pruebas más atractivas y bonitas del calendario regional simplemente pues eso, invitar a todo el mundo a correr, desde los niños hasta los veteranos donde va, bueno, como siempre va a haber premios para todas las categorías y lo que trata es empezar las navidades disfrutando de una de las carreras más antiguas e importantes del calendario regional Un abrazo para todos y nos vemos aquí en el CROW de La Palma